Estas fiestas vas a necesitar unas tabletas. ¿Para la cruda o para la gripe? No, para anotar tus pendientes, enviar correos, checar tu Facebook, tu Twitter, etc. Y por eso, la Caliente 97.1 y la Sonora de Colombia tienen para ti tablets. ¡Tablets! De las más modernas y novedosas. Y te las vas a poder ganar marcando a cabina y pidiendo tu clave con nuestros locutores. Esta Navidad, recétate unas tablets de la Sonora de Colombia y la Caliente 97.1.